Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que todos los días estoy aquí para inspirarte, todos los días estoy aquí para ayudarte a transformarte en una persona mucho más increíble. Señoras y señores, hoy vamos a hablar al respecto de cómo superar la crisis, cómo superar este problema tan grande que es la crisis financiera y la crisis en todo sentido. ¿Quién quiere aprender a superar la crisis? ¿Quién está sufriendo alguna crisis? Y no hablemos nada más de crisis financiera, sino crisis de salud, crisis de relaciones interpersonales. ¿Qué tipo de crisis estás sufriendo ahora mismo? Déjame aquí debajo en los comentarios y yo te voy a enseñar cómo superarla en esta noche. El libro del que vamos a hablar hoy se llama El Sobreviviente Instantáneo o The Instant Survivor y es de Jim Moorhead. Jim Moorhead, cómo sobrevivir y prosperar frente a una crisis, sin importar cuál sea esta. Como siempre te invito a que compartan la transmisión ahora mismo, compartan la transmisión ahora mismo para llegar a muchas, muchas más personas y para poder recibir un libro gratis. ¿Quién quiere recibir uno de nuestros libros gratis? Millonario a los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito y otros, El Libro de Millonarios en Internet. Y seguimos haciendo más cosas. Les tengo grandes, grandes sorpresas que les voy a estar avisando en un rato. A todas las personas que quieran ser parte de la lista de difusión de WhatsApp, les pido que vayan a gabrielblanco.net diagonal tips. Yo sé que ya muchos lo hicieron, pero estamos coordinando todo para que a partir de mañana tú empieces a recibir las notificaciones diarias de, ahí les acabo de dejar gabrielblanco.net diagonal tips. Así ustedes van a poder ser avisados, avisadas cuando empecemos a transmitir un club de la mente. De tal manera que no te pierdas ni un minuto, que te ganes todos los libros, que te ganes los cursos, las conferencias, las notificaciones, todo lo que estamos haciendo. Que estés atento a la motivación diaria que entregamos aquí en el club de la mente. Además de eso, les digo, les tengo grandes sorpresas. Tenemos un taller en México. Tenemos el evento del episodio 400 en la Ciudad de México. ¿Quién va a estar en el episodio 400 en la Ciudad de México? Deja el comentario. Yo voy a estar en la Ciudad de México, si es así. Te invito, como siempre, a que compartas la transmisión. Y tenemos regalos, regalos del día de hoy, libros gratis y algunas otras sorpresas. Tengo la videoclase gratuita de Marketing de Afiliados. Simplemente comparte ahora mismo esta transmisión y te mando la videoclase 100% gratis de Marketing de Afiliados. ¿Quién quiere aprender a ganar dinero en Marketing de Afiliados? Deja aquí el comentario. Y si tenemos suficientes personas, yo te voy a mandar totalmente gratis esta videoclase en esta noche. Bueno, empecemos con cómo sobrevivir a los problemas, a los problemas de las crisis. ¿Qué es una crisis, señoras y señores? Hemos escuchado muchas veces, las crisis son oportunidad y las crisis son problema y oportunidad a la vez. ¿Qué tan cierto crees que es esto? ¿Qué tipo de crisis has tenido? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Has tenido alguna crisis de salud? ¿Has tenido alguna crisis emocional? ¿Has tenido alguna crisis de relaciones con otras personas? ¿Has tenido alguna crisis financiera? ¿Y qué tanto ha sido una oportunidad para tu vida? ¿Has mejorado gracias a las crisis? ¿O te has hecho peor? ¿Te has hecho más pequeño? ¿Te has ocultado de los problemas? Déjamelo aquí debajo en los comentarios para conocer cómo ha sido tu situación con respecto a este tema tan común, que son las crisis, señoras y señores. El autor de este libro dice, para sobrevivir a las crisis hay que mantenerse cuánime verdaderamente, hay que conseguir apoyo, hay que mantener la interesa y resguardar el futuro. Tulka Sesin dice, ¿una crisis amorosa y crisis financiera? ¿Has tenido crisis amorosas? Seguramente. ¿Crisis emocional? Claro. ¿Crisis financiera? Sí. ¿Te han hecho mejorar o empeorar estas crisis? ¿Y qué has hecho al respecto? Analiza estas situaciones y yo te voy a enseñar. Hay cuatro pasos, dice el autor de este libro, Jim Moorhead, para solucionar y salir de una crisis. Estos pasos son mantenerse cuánime, conseguir apoyo, mantener la interesa y resguardar su futuro. Anótalos si quieres ganar un libro gratis. Anótalos, mantenerse cuánime, conseguir apoyo, mantener la interesa y resguardar su futuro. Si quieres ganar un libro gratis, anota y practica esto. Y comparte la transmisión ahorita menos. Si no compartes, no te doy nada gratis. Gracias chicos por los corazoncitos. Vamos a ver quién gana hoy en mandarme más corazoncitos. Si es Sally, si es Gabriela, si es Josie, si es Rose, si es Zurka. ¿Quién me manda más corazoncitos de todos? Saludos Kevin, Segura, Herubiel, Felipe. Gracias por estar aquí conectados a todos ustedes. Crisis educativa, dicen por ahí. Ok, me está mandando corazoncitos Josie. Gracias señores y señores de todos ustedes. Entonces veamos. Estos son los cuatro pasos. Vamos a explicar un poco más en detalle cada uno de estos. ¿Sí? Aquí está. Día a día te inspiro, dice Gabriela. Gracias. Crisis de locura. ¿Cuál es la crisis de locura, señores? De relación, de salud, financiero y mucho más. Saludos Arturo. Veamos entonces, ¿cómo aplicar estos métodos de gestión de crisis para crisis personales y crisis profesionales? ¿Cómo lo hacemos? Segundo, ¿cómo identificar crisis personales leves y crisis fuertes? Y responder a ellas. Y la que más me gusta de todas, importantísimo. ¿Cómo utilizar auditorías para prepararse ante futuras calamidades y mitigarlas? Eso es lo más importante, señores. ¿Hay crisis? Sí hay. Todo el tiempo va a haber. Lo más importante es estar preparado para ello. Si yo te enseño a salir de una crisis, siempre vas a estar en problemas. Es mejor prepararse para los problemas. ¿Crees que es así o crees que no es así? Déjamelo en los comentarios. Veamos entonces, ideas fundamentales de este libro. Número uno, muchos de los métodos que usan. Si tienes alguna pregunta, con todo el gusto del mundo, déjalo aquí. Mi crisis es económica. Dice, buena aventura. ¿Quién tiene crisis económica? Levánteme la mano, mándeme con los besitos. Déjalo aquí en los comentarios. Tengo crisis económica, o tengo crisis emocional, o tengo crisis de salud, o tengo crisis, yo no sé, de amor, o de locura, como dicen por ahí. Y si tienes cualquier pregunta, aquí con todo el gusto del mundo, te lo solucionamos. Ideas fundamentales. Muchos de los métodos que usan las empresas y las personas para lidiar con crisis corporativas o económicas, aplican para crisis personales. ¿Sí? ¿Qué tipo de crisis personales? Ya las dijimos. Primero, 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 y la cosa más importante del mundo, si queremos solucionar la crisis. Ok, Eric dice, tengo crisis económica. Christian dice, tengo crisis emocional. Explíquenme, por favor, a qué se refiere con eso. Crisis económica, ¿por qué? Porque no tiene nada ni para pagar la comida, o porque no tengo 5 millones de dólares. Christian dice, no, tengo una crisis emocional. ¿Por qué razón? Explícanos y danos más detalles para poder apoyarte. Muchos de los métodos, entonces, que usan estas empresas son aplicables a personas. El primer paso es no negar la crisis, ni permitir que la preocupación o el miedo te paralice. No importa si tu crisis es de dinero, o es de amor, o es de locura, o es emocional, personal, interna, o es de salud. Pero, no la niegues, paso número uno, no niegues la crisis, ni permitas que la preocupación o el miedo te paralice, ni permitas ser paralizado por eso. Eric dice, no tengo suficiente dinero para invertir en importaciones. Ok, ¿y cuál es el problema con eso? Hay un préstamo, hay una amistad, hay una sociedad, hay clientes. Ya te di cuatro soluciones, un amigo, una sociedad, un préstamo, clientes, un inversionista, cinco soluciones al mismo problema. En las crisis unos lloran y otros venden pañuelos, por supuesto, Benjamín, toda la razón, un abrazo y gracias por estar aquí conectado. Jorge Gajardo, también saludos. Siguiente, concéntrese en identificar lo que provocó la crisis y cómo puedes resolverla. La voy a repetir, concéntrese en identificar lo que provocó la crisis y cómo puedes resolverla. Muchísimas veces nosotros vemos un problema y decimos, ay, ¿por qué llegó este problema? Y ¿sabes qué? Tiene una causa y es una causa muy, muy, muy clara y es tú. Tú generaste una crisis, una crisis financiera. Incluso algunos dicen, es que estamos en crisis y le echan la culpa al mundo, al gobierno, a los clientes que ya no compran. ¿Y sabes quién es el responsable incluso de la crisis económica? Tú. ¿Por qué? No por un asunto, sí, no por un asunto esotérico, sino tú eres el responsable de la crisis por una razón bien sencilla. Porque no te preparaste para ello. Sí. Tú eres el responsable de la crisis económica porque no te preparaste para ello. Tú eres el responsable de la crisis emocional porque no te preparaste para ello. Tú eres el responsable de la crisis amorosa porque no te preparaste para ello. ¿Cómo te preparas para ello? Crisis económica, ahorro dinero, tengo otras inversiones, creo negocios adicionales. Así que cuando hay crisis y el mundo se cae, yo no sufro, ¿por qué? Porque me preparé para ello. Crisis emocional, todo el tiempo estoy en constante fitness mental, de tal manera que si hay un problema, hay algo que me está impidiendo avanzar, no me paraliza, no me bloquea. Yo me preparé para una crisis emocional, ¿sí? ¿Te das cuenta? Muy importante. Déjame aquí en los comentarios, ¿te está sirviendo esta información? ¿Sí o no? Si no te está sirviendo, dime. Entonces te digo otra cosa. Pero importantísimo, señores. La crisis es mi responsabilidad. Yo la construí. Yo la creé. ¿Cómo? No preparándome para esto. No preparándome para los problemas. Siguiente, señores. ¿Quién me está por ahí? Siento que tengo una crisis económica y emocional. Cuéntanos, Maciel, ¿por qué sientes que tienes una crisis económica y emocional? No es nada más que yo no tengo billetes en la billetera. Por alguna razón específica, ¿qué lo generó? ¿Y cómo puedes resolverlo? Esas son las dos preguntas. Y quiero que me lo dejes aquí en los comentarios. Si no interactúas, estás perdiendo tu tiempo aquí. ¿Sí? Interactúa, deja comentarios, pregunta las cosas para que pueda resolverte. Entonces es un coaching gratis permanente. Arturo dice, Benjamín, es frase de Juan Diego, la crisis son las mejores oportunidades de negocio para hacerse rico. Así es. Sí, esta que me da mucho que pensar. Dice Eric, ¿cómo así? Claro que sirve. Dice, sí, siento una excelente información. Mil gracias. Gracias, Ross. Siguiente. Entonces, ¿qué provocó tu crisis? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Qué provocó tu crisis y cómo puedes solucionarla? ¿Cómo puedo solucionar mi actual crisis emocional y cómo puedo evitar una crisis futura? ¿Cuál es la crisis emocional, Cristian? Cuéntanos, ¿cuál es la crisis emocional? Si yo no sé cuál es el problema, no lo puedo solucionar. Identifica el problema. Identifica el problema. Mi crisis emocional es porque el mundo es injusto. Ok, entonces va a cambiar. Es una perspectiva y cambia mi perspectiva y listo. Empiezo a modificar este comportamiento mental, literalmente, y ya. Sí, pero no sé cuál es el problema emocional que tienes, Cristian. Si siempre tienes problemas económicos, pues felicidades, ya estás acostumbrado. Dice, cada crisis me ha hecho más fuerte. Gracias, Josie. Explícame, saber cómo ser positivo en una crisis y no ver la realidad. Señores, muy importante. La realidad es una cosa, la actitud es otra cosa. ¿Sí? No es de que si yo pienso que los problemas no existen, los problemas no van a existir. Por supuesto que no. Y tampoco es de que si yo pienso positivo, entonces los problemas se van a solucionar. Tampoco. ¿Sí? Mi mente, algunos dicen, la mente tiene una influencia en el resultado material. ¿Sí? Haciendo cosas. Si yo nada más cambio, no hay problemas, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. La mente no tiene ninguna influencia en el resultado material, a menos que tomes acciones para que esto sea así. Anótalo, ¿sí? La mente no tiene absolutamente ninguna influencia en el mundo, a menos que hagas algo. ¿Sí? La mente tiene influencia en el mundo cuando construye puentes, cuando hace aviones, cuando construye automóviles, cuando hace ejercicio, cuando come saludable, cuando se pone a trabajar. Nada más que la mente no tiene ningún impacto en el mundo, ni uno solo, señores. A menos que haga algo. O sea, seguido de eso haga algo. La solución es dejar ver la crisis como algo malo, o realmente es una oportunidad de superarte, dice. ¡Claro! Entonces, una cosa es lo que está pasando y otra cosa es lo que yo estoy pensando. La realidad puede ser una, pero eso no tiene por qué hacerme llorar. ¿Sí? Si hay algo triste, ¿por qué tengo que detenerme? Esa es la pregunta fundamental para los que dicen, no, no, es que, no hay, ¿por qué voy a pensar positivo si tengo problemas? Ok, está bien, piensa negativo entonces, pero actúa las cosas. Sin embargo, no sirve para nada pensar negativo, ¿me entiendes? ¿En qué te ayuda? Esa es la pregunta que siempre me hago yo cuando veo a alguien que dice, pero ¿por qué si todo está mal voy a estar feliz? Porque ¿para qué te sirve estar triste? ¿Me entiendes? O sea, además de que todo está mal, tú le agregas el estar triste. ¿Sí? Si me vas siguiendo, ¿me entiendes? Es una información tan reveladora. ¿Qué tiene que ver el que las cosas estén mal con que tú estés triste? ¿Cómo ayuda eso? ¿Cómo ayuda a mejorarse? No ayuda en nada. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Sí? Se llama inteligencia, intelecto, señores. Eduardo, se debe modificar la interpretación a lo que afecta a la crisis. Dice, es importante prevenir como se menciona. Gracias. ¿Cómo se soluciona la crisis? Depende de cuál, pero es encontrando la solución y trabajando. Acción, dice Silvia. Eso sí, hay que actuar. La fe sin obras es una fe muerta, dice Benjamín. Como decías el otro día, hay que ser protagonista y no espectador. Por supuesto que sí. Los problemas y las crisis no es un problema, es un regalo de la vida. Para que nos hagan más fuertes. Sí, es un discurso motivacional muy bueno. Los problemas, señores. Para que vean que mi mente no es positivista, es bien realista, la verdad. Los problemas son problemas. Son cosas que no queremos para nada. ¿Quién cree problemas? Digo, ah, sí, qué bueno que me va a hacer mejor. Por supuesto que no pienso eso. Pienso, qué horrible tener este problema. Qué basura que tengo este problema. ¿Y qué? De nada me sirve. Ay, no, tengo problemas. No, no. Sí. Y nada apoya, nada aporta. Yo cuando llegan problemas, no digo, ay, qué bueno que llegan problemas para solucionarlo. No, no digo eso para nada. Digo lo mismo que tú. Horrible. Horrible que haya problemas. ¿Y qué? Pero si no tengo una actitud positiva para modificar ese problema, entonces está peor. Porque no solo hay problemas, sino que ahora yo agrego otro problema. Mi actitud. Así que no solo está el problema, ahora yo también soy un problema. ¿Sí? Y nos volvemos amiguitos. El problema y yo, dos problemas. En cambio, si vienen a ti problemas y tú eres solución, ahí sales hacia adelante. Tú decís y te enfocas, dice Gaby, en solucionar la crisis y tomarlo como un reto o estancarte en la situación y dejarte llevar por una actitud negativa. Exactamente. Exactamente. Cuando tú tienes problemas y tienes actitud negativa, estás haciendo burocracia y eliminando la fluidez de las cosas. Cuando tienes problemas, alégrate porque avanzas, dice Cristina. Superar los problemas y la crisis te hace más fuerte, disculpen tu espíritu emprendedor. Eso es cierto. Es indeseable el problema. Es indeseable la crisis. Sin embargo, toda situación que superas te da experiencia y conocimientos. Importante. Gracias, Cristian, Ronald. Saludos a toda la gente por estar compartiendo la transmisión. Hoy están compartiendo mucho. Vamos a dar un obsequio. Tome las riendas de la crisis en cuatro pasos. ¿Quién quiere conocer los cuatro pasos para eliminar la crisis? Déjamelo aquí debajo. Ahorita mismo en los comentarios. Quiero los cuatro pasos. Déjamelo aquí. Quiero los cuatro pasos. Antonieta dice sin trabajo. ¿En serio sin trabajo? ¿Se me decía, Antonieta? ¿Por qué? Ok, cuéntamelo de los detalles. Cuatro pasos. ¿Quieres los cuatro pasos? Déjame aquí en el comentario. Quiero los cuatro pasos. Primero, manténgase ecuánime. Es decir, elabora un plan libre de emociones. ¡Libre de emociones! Ese es el gran problema. Que tú tienes una situación complicada y lo primero que le metes son emociones. Y si se está cayendo un avión, ¿qué tiene que ver con las emociones? ¿Sí? Si se chocó un automóvil, ¿eso qué tiene que ver con las emociones? Si no tengo nada de dinero en la bolsa, ¿sí? ¿Eso qué tiene que ver con las emociones? ¿Por qué le agregan emociones? Obviamente, es complicado, pero ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que lo primero que viene es, ¡Ay, no, qué triste! ¿Sí? No tengo dinero. ¿Y eso qué tiene que ver con las emociones? ¿Por qué le agregamos tristeza al no tener dinero? Si eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Tata, aquí en los cuatro pasos, dice toda la gente, gracias. Ahí está Maciel, dándonos la explicación, gracias. Creo que mi crisis emocional fue porque tuve un muy buen trabajo, que me encantaba una institución de gobierno y de repente cambió la administración y pues yo fui... Maciel, copia otra vez el mismo mensaje en otro, la parte hasta donde me quedé, porque no leo más. Supongo que tenías un buen trabajo y ya no lo tienes. Ok, ¿sabes qué pasa? Cuando tienes un buen trabajo y ya no lo tienes, buscas otro. Ay, ¿qué otra opción hay? ¿Qué otro camino hay? ¿Sí? Mientras tanto eso es rumiar. Es como las vacas, no sé cómo se llaman los animales, los que hacen la ropa. Cuando estoy transmitiendo me olvidan las cosas, señores. Pero rumiar significa tú estás botando, vomitando los recuerdos y te los vuelves a comer. Y vuelves a vomitar los recuerdos y te los vuelves a comer. En vez de encontrar nuevas soluciones. ¿Sí? Todos quieren los cuatro pasos. Gracias, gracias. Y nunca ahorré nada. Si me sobra sueldo, lo gasto en lo que sea, pero nunca ahorré nada. Gran aprendizaje, Antonieta. Gran aprendizaje. Cuánta razón no puedo compartir, dice Turca. Más bien creo que mi crisis emocional fue porque tuve mi trabajo. Oye, pues lo mismo pasó, Maciel. Necesito que me compartas la otra parte. Pero bueno, te lo acabo de decir. No hay que rumiar recuerdos. Hay que crear nuevos recuerdos. ¿Sí? Entonces el primer paso es mantenerse ecuánime. Recabar información y ponerla por escrito. Ya que te obliga a analizar la situación objetivamente. Piensa que le está pasando al vecino. Piensa que le está pasando al vecino. ¿Sí? Decidí buscar otro trabajo y emprender y siento que me falta más pasión. A veces me desanimo. Sé que no es la actitud, pero a veces me resulta difícil mantenerme con una actitud al 100%. Y ahí otra vez se me cortó Maciel por si quieres mandarme más detalles. Como mantengo una actitud 100% enfocada, debo mantener la mente en mi objetivo final. Mantener la mente en mi meta. Y respetarme a mí mismo. La mayoría de personas no tienen motivación. ¿Y sabes por qué es? Primero, porque no tiene disciplina. Entonces, tiene una autoestima muy baja. Segundo, porque no tiene ninguna autoestima. Y tercero, porque no sabe mantener la mente enfocada en el resultado. Entonces, no tiene autoestima, no tiene disciplina y se siente basura. Por eso no tienen motivación. Fíjate, muchas veces hemos escuchado que la motivación y que repitas frases al empezar la mañana y mantengas una actitud positiva, eso ayuda. Pero lo más importante, señores, es... ¿Sabes por qué no tienes motivación? Porque no te sientes valioso. No te sientes valiosa. Por eso no tienes motivación, porque no te autorrespetas. ¿Yo por qué no voy a tener motivación? Si solo tengo una oportunidad, solo tengo una vida, tengo un sueño y el resto del mundo está tratando de que no lo logre. ¿Cómo me puede faltar motivación? Pero te tienes que respetar a ti mismo. Y tener disciplina para poder tener un backup de ese respeto. Porque si no es soberbia. Conozco mucha gente que dice, ¡ay, qué increíble soy! Pero no pueden ni siquiera caminar tres cuadros solitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un autorrespeto falso. Tu autorrespeto debe provenir de lo que haces. ¿Sí? Claro, BST, toda la razón, no tienes motivación porque no tienes metas y eso te hace mediocre. Claro, no tienes objetivos y no tienes el respeto por ti. Aprende a respetarte y vas a tener una motivación tremenda. Siguiente, vamos avanzando. Segundo paso, consiga apoyo de los demás. Un equipo que te respalde. Busque asesoría, ayuda. Ya sea crea un grupo de trabajo, con amigos, con socios o lo mejor del mundo. Haz que te jalen. Eso es lo que yo hago, haz que te jalen. Busca un mentor, busca un coach, una persona que te apoye. Una persona que te diga, ¡hey! Estás perdiendo tiempo. No seas ridículo y ponte a conseguir tus objetivos. Eso es lo que necesitas. Conseguir apoyo. ¿Sí, señores? Tercer paso, mantenga la interesa mientras se ocupa de encontrar una solución. Mantenga la interesa. Ya dijimos que hay que ser ecuánime, hay que ser pensantes para solucionar los problemas. Ahora el siguiente paso es, ¡párese erguido! ¡Párese erguido! Manténgase completo, firme, en frente de los problemas. Que aguadarse no le va a ayudar a nada. ¿Sí? Aguadarse no le va a ayudar en nada. Para crear mi nuevo negocio, me diste asesoría. Fue difícil lo que me dijiste, pero me ayudó muchísimo. ¡Gracias! ¡Qué bueno que te ha servido! ¡Claro! Y quien necesite más asesoría, contáctenos en el perfil, mándenos un mensaje por WhatsApp, hable con uno de nuestros asesores y nosotros le ayudamos. Nuestro trabajo es hacer que ustedes vengan más. Ganen más, sean más exitosos, sean tremendamente increíbles. ¿Sí? En esta etapa descubrí a Gabriel Blanco, dice Antonieta. ¡Gracias! Me dijiste que estaba loco y que debía hacer otra cosa y ya. ¡Claro! ¡Muchísimas gracias! Uno de mis mejores coaches es tú. ¡Gracias! ¡Crisis emocionales me sirvieron para levantarme cada vez más fuerte! ¡Gracias! Y el cuarto. Este es el más importante, señores. Si tú no quieres vivir crisis, anota y dime, quiero el cuarto. ¡Quiero el cuarto! Porque es el más importante de todos. Resguarda tu futuro con auditorías de tu vida, tu salud, tu dinero y tus relaciones para evaluar tu situación antes de una crisis. Antes de una crisis. ¿Sí? Resguarde su futuro. Haz auditorías. Te lo digo personalmente. Yo todos los meses, todas las semanas, todos los días, tengo un análisis personal en donde me pregunto. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo están mis metas? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo están mis contactos para crecer y seguir avanzando? Te pregunto. ¿Tú cada cuánto te haces esa pregunta? ¿Cada cuánto reflexionas y dices cómo está mi vida? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo están mis metas? Por eso llegan las crisis. Porque no estás preparado, no estás preparada. Haz un análisis, una auditoría constante. Muchas veces vemos una conferencia de motivación, no sé qué, y empezamos y nos dicen, anota todas tus metas y las anotas un día. Y después ya no. Constantemente tienes que estar en auditoría. Imagínate, si las empresas hacen un estado financiero cada mes. Y un estado financiero más profundo cada año o cada trimestre. ¿Por qué tú en tu vida personal no lo vas a hacer igual? Haz un estado financiero mensual al menos, de tu vida. Y no solo financiero del dinero, un estado de resultados de tu vida personal, de tu salud, de tus finanzas, de tu trabajo y profesión, de tus metas, de tu estado emocional. ¿Cada cuánto haces eso? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Lo has hecho alguna vez en tu vida? Porque si no lo haces, eso te va a servir tremendamente. Por eso hay crisis. Por eso hay crisis. Porque no te preparas para ello. Me has ayudado, no te imaginas cuánto, dice yo, sí, gracias. Ahí está toda la gente. Nunca me atreví a emprender. En plena crisis te descubrí. Me empoderé ahora esperando que cambie el viento y ya está lista para despegar. No espérense que cambie el viento. Saben, señores, si ustedes esperan a que cambie el viento, nunca va a cambiar. Se van a quedar ahí esperando. Como aquí hay canción que dice, sol en el olvido. Se quedó amarrada en el suelo. Algo así, dice la canción. Así se van a quedar. Auditorías de nuestra vida completa, señores. Yo estaba en crisis y mi amiga compartía tus fotos. Y ahí empecé a escucharte y me ayudaste muchísimo. Gracias a ti, Turca. Un abrazo. Ve por qué tienen que compartir. Les pido que compartan ahorita mismo. Le pueden ayudar a alguien. Le pueden salvar la vida a alguien si le dan compartir. Puede haber alguien que esté deprimido y pensando, ¿para qué existo? Y va a escuchar una transmisión nuestra y va a decir, ¡Ah! Ya entendí para qué existo. Shari, saludos. Todos, cada vez que estoy en la pista trotando me ayudan a distraer mi mente. José García, Juan Carlos, saludos. Perfecto. Cuando se presente la crisis, permanezca visible y muestre su fortaleza. Ese es el gran mensaje de hoy. Crisis, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás porque te voy a dar algo que te va a gustar mucho? Así debemos enfrentar a los problemas. Hoy si llegamos a 50, dice Miguel, compartan la transmisión. No, necesitamos llegar a 50. Compartan la transmisión. Tenga listo un plan de contingencia para tomar acción. En una crisis sobrevive quien está preparado, quien está capacitado, quien está listo, quien está en constante estado de fitness. Fitness mental. Señoras y señores, este es el Club de la Lente. Les pido que compartan la transmisión para llegar a más personas. ¿Quién quiere un libro totalmente gratis? Díganme aquí en los comentarios. Yo quiero un libro, yo quiero un libro, yo quiero un libro, yo quiero un libro. Tengo el libro de Millonarios los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, El Gallo Borracho y Millonarios en Internet. ¿Cuál es la pregunta? La persona que comparta y primero que nada, y primero que nada, me diga la respuesta correcta, va a tener uno de estos libros gratis. Es la pregunta muy, muy sencilla. ¿Cuáles son los cuatro pasos para solucionar una crisis? ¿Cuáles son los cuatro pasos para solucionar una crisis? Les dije, anoten si quieren un libro gratis. Vamos a ver quién se lo sabe. Cuatro pasos para sobrevivir y solucionar una crisis. La primera persona que responda correctamente tiene el libro totalmente gratis. Vamos a ver, dice auditar tu vida, ecuanimidad, hacer equipo. Señores, son cuatro pasos, cuatro pasos y los di en orden. Vamos a ver quién quiere verdaderamente su libro, presta atención. Benjamín, felicitaciones. Mantenerse ecuánime. Ser pensante, interés y resguardar su futuro. Uy, uy, uy. ¿Enterés y resguardar su futuro? Falta uno, Benjamín, falta uno, falta uno. Asesoría, hacer equipo, controlar emociones. No. El más cercano fue Benjamín. En caso de que nadie más responda, Benjamín ganaría. O puedes tener otra oportunidad, Benjamín. Mantenerse ecuánimo, ¿estás correcto? Ser pensante, no. Mantenerla en interés, sí. Y resguardar su futuro, sí. Sí, emociones controladas, ecuanimidad, equipo y auditar. Uy, Eric, está cerca. Entereza, auditoría de nuestros actos, primero ser ecuánime y hacer equipo. Vamos a ver. Ser ecuánime, hacer equipo, sí. Mantener en interés, sí. Y resguardar su futuro, no. Vamos a ver quién es la primera persona que responde correctamente. Hacer plan por escrito. No, señores. ¿A quién le damos el libro? ¿Qué dicen? ¿A quién le damos el libro? Totalmente gratis. Ecuánime, interés, es el equipo, resguardar su futuro. Silvia Ampudia, felicitaciones. Tú respondiste correctamente. Ey, Benjamín, tú has estado aquí atento. Vamos a dar dos libros gratis, ¿les parece? ¿A quién le gusta que dé dos libros gratis, por favor? Silvia Ampudia y Benjamín Rubalcaba Ortiz. Tienen totalmente gratis el libro de Millonarios. Los 20, el que ustedes elijan, el que ustedes elijan. Señores, más noticias importantes. Entonces, aproximadamente en 37 días, 36 días, vamos a estar haciendo el Club de la Mente totalmente gratis. Totalmente gratis. No, totalmente gratis, no, no es totalmente gratis. Pero el episodio 400 de el Club de la Mente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Quién va a estar en México? Déjame el comentario ahora mismo si tú vas a estar en México. Si quieres que te avisemos cuando empecemos a transmitir el Club de la Mente, entonces visita gabrielblanco.net diagonal tips para enviarme un mensaje al WhatsApp. Y yo te voy a enviar motivación diaria para que seas totalmente increíble. Mañana estaré en la transmisión, claro que sí. Lo que vamos a hacer es avisarles por WhatsApp cuando la empecemos a transmitir. Pero, mándanos un mensaje a gabrielblanco.net diagonal tips. Un abrazo. Hasta mañana. El Club de la Mente. Mil libros en mil días. Nos vemos.